bueno amigos qué tal cómo están esperando que se encuentren bien y pues acá estamos con los patojos y las patojas miren pues ahí estamos ya pelando gallina pelando gallo y ahí está dian flow miren guau tachana no sabía si eres tú sí hombre ahí está miren y pues acá está boris está la vida está la diana y pues ahí está la heido nombre de veras y los acompaña sonia y también está la chila apoyando a sonita verdad así es saludos y bendiciones para todos verdad para que quieran así es y pues ahí está miren ella es la chila diabla y pues ahí estábamos pelando gallina pero ella más conocida como tachuela también mira la ley se me puso la cabeza en la cara mira como ella es la diabla me conocí como tachuela pero más famosa como más pero más famosa aquí con nosotros y tratado con mucho amor y cariño la abuelita y ahí está el isaías esa chila se apaga con el pobre cuate por acusión infantil te van a acusar por la maltrata de animal por la maltrata de animal hay algo que te acusen a la gente que va a mostrar para criar bueno entonces se están pegando los gallos y la gallina de una vez para preparar la comida del día de mañana que puede que se va a estar celebrando el cumpleaños de nati y pues qué alegría está cumpliendo un añito de vida y gracias a dios ¿quién? no, ¿quién? ¿sí? Simón ahí en el agüita y ahí está Milkan Miren el hermano de Toñita ya va a ver el muchacho es muy guapo ya está corrupto al pastor él le dicen de cariño y dicen abuelito la compañía de la abuelita también David, David y el abuelito ¿qué pasó David? ¿qué es tu nombre? ¿me llaman Mauricio Hernando? ten cuidado Gerardo no se llama Gerarda ahí está Gerardo miren ahí está mi tía Gerarda eso es mi tía Gerarda compréndalo ay Dios mío se llenó la bomba se llenó el tanque la bomba no se llenó el tanque el tanque se llenó sí, porque la bomba se llenó sí, la bomba se llenó sí, igual no se llenó la bomba bueno y entonces pues el día de mañana se va a estar celebrando el cumpleaños de Nati y ahí está el tío de la pequeña Nati miren ahí está el tío y la Dayana que sale siendo de la Nati tía también a la tía Dayan Flow miren Gómez tía Dayan Flow y de cariño le decimos Gómez aquí estaba mirada ya despolocando el pollito ya para listo para al Dayan le gusta hacer manicure y pericure a las gallinas se va a estar celebrando el cumpleaños de Nati ya se acerca el cumpleaños de Nati un añito mucho aquí estamos despuyucando el pollito ¿des qué? despuyucando despuyucando dije yo en la gente creo que digo así ¿pujita belle? no ahí así chau ajá dale bien así ven está vivo se meneaba todavía un poco el Dayan Flow el Dayan Flow el Dayan Flow el Dayan Flow vas a matar el pollo esta bo la sesenta ver si lo más tarde si Dayan Flow dime a Dayan Flow ajá ajá llego que ni a las ellas ahhh la Dayan Flow te metí el pescojo en la boca le metí la cabeza en la boca pero el pollo ajá mentexuca para todos son reíos para que lo pienses mal hay mentexuca así ajá ajá para que broncear aquí mira ajá ajá aquí con compañeros si estamos amargados va a salir amargado el pollo también sí va a salir amargo sí vamos a ver que tal vamos a ver vamos a salir con sabor vamos a salir dulce vamos a salir con sabor vamos a salir con sabor vamos a salir con sabor vamos a salir dulce que sea con poca azúcar sí claro que sí vamos a remojar la cabeza Bueno y así es que estamos en esta hora de la mañana miren patojos y patojas Porque esto lo van a estar viendo ya por hora de la madrugada a las personas Pero es de noche Ah pero aquí es de noche Hay mano en un comentario que tiene mi y mi pollo Ella peló pollo dicen en la pollería de don Pablo ¿Qué tal ahí? ¿Puedes traerse un pollo en la coche de salgario? No, que a mí me dicen Pablo Sí, él lo peló bien la cabeza ¿El David? ¿Qué borde? No, ese sí pesa ¿Pesa? Sí, mira, pesa unas piernas Sí Es un tremendo gai Miren, ahí está la hermana Toñita, miren Vaya, vaya, vaya Me cayó un poco la sangre Me cayó un poquito la sangre Yo creo que es el último o no Ah no, ya está ahí pelando el otro El último está ahí pelándolo El muchacho me dijo que quería amanecer ahí Pero nosotros hicimos el paro ¿Dónde hicimos el paro? Este es el David, hermano ¿Por qué no le pase nada? Porque no le pase nada, pues ahí va a estar a salvo ¿Está más seguro? Y pues, miren, ya las chicas ya van dentro También son pilas, muchas ¿Por qué? Ya casi van terminando de pelarlo, mira ¿Ya terminaron? ¿Pero uno? No, ya casi todo Ah, vieja mochila Mira, Elisa Elisa, el último está pelando también ahí Pero algo Yo lo pelé a cuatro No, lo que pasa es que el mío es grande Yo solo agarre un gallo y a mí se va ahí Ya no terminaron ¿Sí? ¿Esto es con el David contigo la chila, creo? ¿O es el que está pelando ahí? No, ese es el mío Ese es mío Ajá ¿Ven a ver? Hay que espumarlo bien Buena pecho Yes, hay que espumarlo bien Ahí está, miren Y pues la comida va a quedar deliciosa también Porque está siendo preparada con mucho amor Fíjate que es un criollo, ¿no? Un criollo, sale bueno Con más sabor la comida Ah, sí, sale buenísimo, fíjate Sale sabroso Fíjate que Tiene diferencia el pueblo en la tienda con este, el criollo mucha Sí, tiene diferencia ¿A vos cuál te gusta Dayana? ¿Criollo o de tienda? Más criollo El calco grano ¿Qué mejor va? ¿Saca más sabor va? Sí, calco grano Ah ¿Viene algo? ¿Por qué creemos? El pueblo de la tienda también se puede hacer indiferente Sí, es cierto Pero sí trae un poquitillo más de sabor el criollo Ajá ¿Hay que darle arroz con tortilla o tortilla con arroz? Ajá Varias clases puede hacer también va Entonces ¿Se puede hacer asado también? ¿También? Ah, sí, cierto Sí, lo pones ahí en... Con leña también Ajá Con leña ¿Puedo a la leña? Con huevo Con huevo Con huevo ¿Pero que no falta el fuego? No Es más rico la tilapia Ah, no hombre, lujo Más rico la tilapia Ah, sí es rico Mirá que con... Ajá Frita con limoncito Con pepino Una vez le dije a mi tía Gerarda que me era tres bolidas Ah, el David Ah Ah ¿Quién era el David? A él te... A él te dijo a vos Sí A él Ajá Sí, pues Pero son más... También los pollitos... Medianones, ¿verdad? Sí Ah, viejo Ah, más que mi pollito, mira él Ah, chiquitillo Ah, chiquitillo Ah, chiquitillo Ah ¿Tiene más sabor? No, trae más vitaminas ¿Pueda ser que sí? Fíjate Ah, sí, ya te entendí como decís ¿Para que sí? Sí, es que como supuestamente que los pollitos entre más medianones son Están en su punto, digamos Ajá No están muy pasados Están en su punto Dije que tienen más sabor Todavía no van... O sea... No van a crecer pues para machucar Ah, eso Ajá Mirá cómo queda todo su pollo Porque media vez machuca La gallina pues y... Se va todo La sustancia y... Ajá Se queda sin vitaminas Mira Y entonces ahí están... ¿Cómo está tu guay? Ahí, Gerardo ¡Guau! ¡Excelente! Gerardo ya peló su pollo ¿Verdad Gerardo? ¡Mira las pantas! Una blanca y una amarilla ¡Hala! Esto no es negro, ¿eh? Bueno, entonces ya David ya peló su pollo, mire su gallina ¿Aquí en torreo? Aquí Y Chila ya casi va pelando su gallo Ya Y Dayana es gallo también va Así Y Dayana ya casi va pelando su gallo también ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y la... Hay gallina va? ¿Gallina o gallo? ¿Verdad? ¿Dónde está cerrado? ¡Ah! Un niño es gallina ¡Ah! Dayana va a estar celebrando el compañero de Nati Y pues que gracias a Dios que está cumpliendo un añito de vida Entonces, finalizamos por acá Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós pues!